En esta clase se introducen ejercicios de nivel intermedio y se aumenta la intensidad y dificultad de algunos ejercicios de nivel básico. Ya sabes que el abdomen es el principal protagonista del método Pilates. No pierdas la atención respecto a este punto y duplícala, porque en esta clase has de estar también muy pendiente de mantener los hombros lejos de las orejas. Esta acción es parte del principio de estabilización escapular que trabajaremos más adelante en profundidad. Comenzamos la clase realizando unas respiraciones energéticas. Para ello, colócate de pie, con las rodillas flexionadas y los brazos cruzados por delante suavemente. Coge aire elevando los brazos, llenando la caja torácica y vuelve a soltarlo, flexionando las rodillas y los codos. Arriba cogiendo aire, inhalando profundamente y abajo, soltando el aire, flexionando las rodillas a un ángulo de 90 grados. Arriba cogiendo aire, abajo, soltándolo. Arriba, inhalando. Abajo, exhalando. Arriba, abajo. Arriba, llénate por completo. Abajo, vacíate por completo. Arriba, abajo. Abajo, arriba, 7, abajo. Y arriba, 8 y abajo. Con esto hemos aumentado la temperatura del cuerpo. En el siguiente ejercicio vamos a hacer varias combinaciones para la movilidad articular de la columna. Rodillas flexionadas, cadera neutra, costillas cerradas, ombligo conectado. Coge aire elevando el brazo derecho y hace una flexión lateral de tronco, buscando un estiramiento del costado derecho. Coge aire yendo al centro, cambia los brazos, sigues cogiendo aire y lo suelta realizando la flexión lateral hacia la derecha. Coge aire, izquierda. Coge aire, derecha soltándolo. Coge aire, derecha soltándolo. Coge aire al centro, flexión 6. Centro, flexión 7. Centro, flexión 8. y centro y descansa. Ahora eleva los dos brazos, las rodillas flexionadas y la cadera completamente inmóvil así como las piernas. Flexiona a la derecha, busca el centro cogiendo aire y flexiona hacia la izquierda y busca el centro cogiendo aire. Flexión derecha soltándolo, centro cogiéndolo, izquierda soltándolo y centro cogiéndolo. Flexiona de nuevo a la derecha. Realiza una flexión frontal que se dibuja como un círculo. Vete hacia el lado izquierdo en flexión y deshazla flexión al centro. Flexiona a la izquierda, realiza el mismo círculo al lado contrario, llega a la flexión derecha y lo deshaces yendo al centro. Bajas los brazos, lleva los brazos hacia atrás, cadera hacia atrás y pecho delante. No eleves la barbilla excesivamente, baja realizando una extensión de columna y sube con la espalda redonda, flexión de columna, hombros relajados. Abajo cogiendo aire en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro y sube en uno, dos, tres, cuatro. Baja en uno, dos, tres, cuatro. Sube en uno, dos, tres, cuatro. Una última vez, baja en uno, dos, tres, cuatro. Sube en uno, dos, tres y cuatro.